Dal-I es una inteligencia artificial increíblemente alucinante. Se trata de una red de neuronas que la han entrenado para ver tantas imágenes que realmente entienden los conceptos. Le das una descripción detallada de algo y ella misma te crea un dibujo 2D que representa lo que has pedido. Y la precisión con la que lo hace realmente asusta. Creo que por primera vez una máquina supera a un humano en imaginación. Pongamos unos ejemplos. Aquí se le pide una foto de un perro samoyedo con la lengua afuera abrazando a un gato si a mes blanco. La IA sabe dibujar un perro y un gato porque los ha visto millones de veces antes. Generaliza los millones de fotos y contextos que se le han enseñado. Entiende todo, incluso la iluminación, las posiciones, los brillos, todo lo entiende y lo sabe aplicar. La foto es un dibujo 2D pero con relieve 3D y lo sabe simular. Y acá le piden un plato de sopa que parece un mastro tejido con lana. Y fíjate lo que hace, es acojonante. Y es que además es capaz de mezclar muchos conceptos para crear la composición. Por ejemplo acá se le pide osos de peluche mezclando químicos y además brillantes. Y como científicos locos. Y fíjate, fíjate, es increíble como ha entendido todo. Le ha puesto gafas para que parezcan más locos. Le ha dado un toque de terror. Es que tenéis que recordar que es una IA, no es un humano. Y fíjate lo que puede hacer. Fíjate, aquí se le pide un perro chiva con boina y cuello alto negro. Ha hecho el montaje, genial, genial. Y ojo, que también puede dibujar estilos en concreto. Por ejemplo aquí se le pide un delfín con traje de astronauta en Saturno. Y se le pide que sea Art Station. Y fíjate, aquí está. Y esto es alucinante. Se le pide una pintura en óleo realista de un Mozart nostálgico. Bebiendo un batido de fresa. Si os fijáis, se le nota la nostálgica en los ojos. Es como si entendiera el concepto de tanto verlo. Es increíble. Es así, no es perfecta aún. Por ejemplo aquí se le pide una miniatura de un vídeo de YouTube que hable de inteligencia artificial. Y vemos que ella sabe lo que es un texto, pero no sabe escribir. Escribe como si fuera un bebé que juega a leer. Daría lo que fuera por ponerla a prueba, pero aún no es pública. Solo las primeras 500 personas que pidieron acceso recibieron una invitación. Lástima. Imaginaos si este Dalí se aplicara a películas. Poder decirle lo que quieres. Da la situación que esta guía puede hacer mejor ciertos trabajos que un humano. Y de hecho, probablemente sustituya a los humanos en muchas tareas en un futuro. Es más, personas que no tienen creatividad pueden usar esto para hacer tareas o cosas que jamás podrían por sí mismos. Sería un futuro interesante.